Con el compromiso que vinimos trabajando desde que insumimos la gestión y este compromiso se ve reflejado fundamentalmente con acuerdos que se han arribado que me parece que son muy positivos, favorables para la obra social y eso lo demuestra el último acuerdo que hicimos con la Federación Médica. La última reunión que tuvimos con la Asociación de Clínicas y Sanatorios donde también pudimos dejar muchas diferencias. Estas diferencias ya fueron subsanadas. Muchas gracias, todos anunciaban y pregonaban un año conflictivo con los prestadores para partir del 1 de enero del 2018. Gracias a Dios esto no se ha dado. Hemos tenido muchas consideraciones, muchas reuniones, muchas posibilidades de encuentro y de acuerdo y en este acuerdo poder arribar a la continuidad del servicio y la tranquilidad de nuestro afiliado que esto en definitiva es lo que nos interesa. Lo que ha ocurrido este año es lo que ocurre todos los años en esta misma época donde hay demoras en algunos casos que se van subsanando en el transcurso de este principio de año que es en el transcurso de este mes de enero. No hay elementos como para tratar de especificar de que estamos con retraso. Fíjese usted que la demanda que usted me hace mención arrancó con que se avizoraba para el año 2018 que el IOSPER iba a sacar las prestaciones y que el IOSPER iba a tardar más de 2 o 8 meses en abonar los reintegro. Esto es mentira, esto no ocurre así, estamos demorados pero de ninguna manera nosotros tenemos previsto restringir prestaciones para el 2018. No se nos cruza por la cabeza demorar más de 8 meses un reintegro. Tenemos normativas que nos ubican en un escenario que tenemos que estar cumpliendo y si algo se caracteriza a la obra social es que cumple a rajatabla lo que dice la ley de discapacidad. Los gerentes y yo por otro lado hemos estado reunidos con papás que tienen chicos de discapacidad, le hemos planteado cuál es la situación, a mí me parece que se comprendió, se entendió muy bien y cuando se pide desde la obra social los casos que por allí puede haber se nos contestan de que no, que esto es un reclamo general. Aquí no existen los reclamos generales, hay expedientes que tienen nombre y apellido porque son afiliados y a esos afiliados que tienen algún tipo de reclamo ya sea los gerentes o cualquier director lo atiende y tratamos de darle respuesta. Yo creo que esto responde más a una cuestión política partidaria y digo política partidaria porque en una de las últimas reuniones el gerente Lizard me hace comentario de que una de las personas que venía a plantear este reclamo venía con el aval de la ex intendenta Blanca Osuna. Nosotros con Blanca, yo particularmente con Blanca tengo muy buena relación, no creo que sea así, pero si este es el fin, me parece que el fin es político y no tiene nada que ver con la obra social.